Buenas noches, es un placer, un gran abrazo para todos ustedes, estoy muy contento. Este primer capítulo lo estoy yo. Quiero agradecer a la gente de La Posta, aquí, La Posta, a Bolivia, está arriba conmigo, por supuesto la cooperativa Andalucía y a todos ustedes por acompañarnos de aquí en adelante. Tendremos capítulos impresionantes con invitados de lujo. Y para mí es un placer, señoras y señores, el día de hoy, en este nuevo, si se puede decir nuevo, ¿no? Algo nuevo, ¿no? No sé, diferente, distinto, no sé. Vamos a hablar de anécdotas, de historias, algunos cuentos muy interesantes, unas historias hermosas. Señoras y señores, es un placer tener aquí al campeón, al primer campeón de un título Comebol en la historia. Oiga, aplausos, pues, señor, algo, ¿eh? ¡Eh! Ni siquiera lo presento y aplaude, ¿no? Señoras y señores, con ustedes, qué orgullo, ¿ah? El profesor Jorge Sálico. ¿Cómo estás, maestro? Te gusto tenerlo. Gracias. Oiga, la verdad, yo estaba conversando con el profe. Qué presentación, ¿eh? Muy buena. Dice, ¿no? La verdad, profe, que yo estaba conversando un poquito antes con usted y ahora que yo estoy hecho, dizque, malatonista, corredor, digo, pasé la meta y me pongo a llorar y me acuerdo de toda mi familia, de todo el torno. Y me pasó algo similar en mi casa, en la televisión, cuando estaba viendo y sufriendo, casi comiéndome las uñas, de ese último partido los veía ustedes con los jugadores en la tribuna, que pasan los minutos. No podías creer cómo se ven las cosas. Eran campeones. Ya lo asimiló profesionalmente que son campeones de Sudamérica. No, todavía no. La verdad que no. Te cuento, en esto de contar las cosas íntimas, yo no pude dormir en toda la noche después. O sea, tenés un nivel de ansiedad. Claro, yo supongo que se me habrá cargado todo el cuerpo, adrenalina, no sé, de alguna forma que no podía, sinceramente no pude dormir. El otro día viajamos, viajamos a las 10 de la mañana, salimos para el aeropuerto y yo, como con el 2 de oro, ¿viste? El 2 de oro, los ojos ahí abiertos, no pude dormir en toda la noche. ¿Y qué decías con sus colegas, con su cuerpo técnico? Estuvimos hasta las 5 y media, 6 de la mañana charlando. Y dale, y dale, y dale. Y charlando. Teniendo las posibilidades del partido. Sí, sí, repasando todo lo vivido, repasando todo el trayecto, porque no te olvides que para llegar a jugar un campeonato de este tipo, nosotros trabajamos un año y medio. Es que, ¿sabes qué? Me parece muy bien, profe, que usted reza el texto, porque yo soy de los que está peleando que las cosas se las tienen que trabajar, no es de un día para el otro. No como mucha gente piensa, ah, pones 11 en la cancha y a jugar. No, Jorge Célico con su cuerpo técnico hicieron giras internacionales, hicieron planificaciones internas, estuvieron seleccionando. Yo estuve en la federación hace poco y vi cómo estaban haciendo ustedes un trabajo, no solo en la sub-20, en todas las formativas, hasta en el fútbol femenino, cómo van revisando niveles de los chicos, y no hablemos de los que viajaron, de más huadores, de 30, 40, 50 huadores o más que estuvieron revisando ustedes en todo este tiempo. Cuéntanos un poco todo eso. Todo eso, primero arrancó con vedurías en todo el país, gente amiga, pero generalmente te decía, Pancho, armame una prueba ahí en Guayaquil, con gente amiga, quiero ver chicos del año tal. Dale, te lo armo. Y así, así en todo el país, en lugares más recónditos. Eso más la veduría de partidos de segunda categoría, donde había muchos juveniles, siempre por un tema parlamentario de juveniles jugando, Serie B, División Inferior de Serie A, y partidos de primera y de Serie A que también jugaban algunos juveniles. Estaba hablando de un año y medio, revisando, seleccionando, y aparte que los jugadores mantengan... No, y luego los microciclos, porque vos tenés los fines de semana fútbol, entre semana las pruebas que te cuento, que serían entre jueves y viernes, y los primeros días de semana los microciclos, donde vos traes a testear y estás con ellos tres días, tres días, y le das un día de competencia. Y fantástico, me parece bien, y así comenzó a seleccionar, y ya vamos a meternos un poco de lleno en su momento. Pero yo quiero hablar un poquito antes. El globo. ¿Qué significa el globo? El huracán fue mi formador, mi formador desde el barrio, desde los códigos, desde... ¿Tú naciste en el barrio? Claro, en el Parque Patricios. ¿Y el Parque Patricios? Claro, en el Parque Patricios. A seis cuadras de la cancha. Yo nací a seis cuadras de la cancha y a tres cuadras de la sede social. O sea, aprendí a jugar, billar acá y a bailar acá, en los bailes de... Claro, en los bailes de Canadá. ¿Cuál era el baile ahí? En esa época, qué antiguo. Porque no estoy hablando... Tango no era, ¿no? No, no, no. Era una cosa más movida. No, 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 más movida. Estaba el tema de los lentos en esa época, que eran lentos medio separaditos, porque no había cómo, porque estaban las madres de las chicas ahí mirando. Claro. ¿Cuántos años tenía ahí, más o menos? ¿Los 14? No, 17, 18 años. Los bailes de carnavales, que eran famosos, ¿viste? Yo te cuento esta anécdota. O sea, mis viejos, mi papá y mi mamá, se conocieron en esos bailes de huracán. Añales atrás. O sea, que lo tuyo en el Parque Patricio, mucho antes, de Nazcas. Toda la familia. Entonces, ¿y tenían que ser huracán? No, no, o sea, no existe ningún célico que no sea huracán. No existe. Ah, sí. O sea, San Lorenzo no entra por ahí. No, no existe. No existe. ¿Y tu máximo ídolo, así, de los gores? ¿Referente a alguien que sea? En huracán, para mí uno, y ustedes lo conocen muy bien, Miguel Ángel Brindisi fue un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Te digo, mucha gente, obviamente, el nacimiento de Maradona, la salida de Maradona hizo que muchas cosas se minimizaran. Yo en video, ¿no? Yo siempre tengo el recuerdo del campeonato del 81, que Brindisi vuelve de España y juega en el campeonato con Maradona. Claro. Y esa imagen tengo, y obviamente, después estudié un poquito más el tema y sabía que había nacido un huracán, un monstruo. No, un fenómeno, un fenómeno. También del barrio, ¿no? A la vuelta de mi casa estaba la carnicería del padre. No te puedo creer así. Brindisi tiene una carnicería famosísima, el papá. No sé si vive, creo que ya no. Tenía una carnicería a la vuelta, justo a la vuelta de casa. ¿Y qué tal eres para el asado? Dicen que los argentinos la mayoría son buenos. La verdad que soy bueno. ¿Ah, sí? Mucho mejor que como técnico. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Sabes que, hablando de Brindisi, hablando de esas anécdotas, yo tengo una que contarles del profe Celio. Profe, aparte quiero hablar de tu etapa de jugador, pero te tocó estar en la formativa. Siempre estuviste en formativas de lo que estaba viendo y revisando y te han destacado allí. Tuviste que dirigir y cumplir seguramente un sueño, dirigir a Huracán, y me cuentan que justamente reemplazaste uno de tus ídolos. Como entrenador, a Miguel Ángel Brindisi. Claro, lo reemplacé. Es más, perdóname. Hace, juegas ese partido, le tocas con River al señor. Ajá, en cancha de River. ¿Y le ganas a River? Sí. En cancha de River. En su debut. Una cosa de locos. Sí, sí, sí. Realmente, aparte un River, mirá, un River con Lucho González, Chacho Coudé, Astrada. Equipazo. Sí, Celso Ayala, Central. Un equipo para Cabenagui, el Vichifuerte, un equipo. Cuevas, el puntero que era del paraguayo. Y hiciste debutar a pelados en ese época. Claro, puse seis juveniles. Y dos de los juveniles... ¿Qué es esa locura siempre? Sí. Y dos de los juveniles mojaron ese día y ganamos dos a uno. Con gol de Carlos Padra, juvenil, y de Ramón Pedro Ortiz, también juvenil. Qué cosa. ¿Por qué no llegaste a ser profesional? ¿Tenías dos pernas izquierdas? No, medio pelo. Yo medio pelo seguro. ¿De qué jugabas? No, yo jugaba al arco. El tema, la estatura, la mató. Claro. Ah, ¿eres arquero? Eso sí te lo sabía. Sí, sí, claro. A ver, a ver. Yo jugué, jugué, mirá... Lo que tenés que ser un hombre de campo, más o menos. No, no, era muy bueno, pero siempre estaba la de confianza del que me veía. Pero después jugué. Jugué hasta los 29 años profesionalmente. ¿Ah, sí? Y también digo, a veces a los jugadores los jodos, les digo, por ahí en mi carrera, que fue de medio pelo, hice más que ustedes. Porque gracias a Dios, con esa platita, me pude comprar mi primera casa, mi primer autito. A ver, cuéntame un poco. ¿Por dónde estuve? Yo arranqué en Huracán, hice contrato en el año 81, estuve en el 81, 81 en Huracán, como profesional, en el banco, peleándola, tercer arquero, etcétera, etcétera. 83, 84, estuve en Boca Unido de Corrientes, un equipo que hoy juega en el Nacional B. En ese momento eran distintos en la historia de los torneos. Los torneos eran regionales, que es en el norte del país, en la provincia de Corrientes. Después estuve en Arsenal de Sarandí, que en ese momento militaba en el Serie B. Estuve en un equipo Sarmiento de B, ya también de ese regional que te digo, ahí estuve tres años. Y siempre luchándola. Llegó un momento que esto no daba más y tuve que decir, hasta acá llego. Oye, me acabas de cagar, no te había ni idea. No, sí, claro. Sí, sí, sí. Después te voy a mostrar, en privado te voy a mostrar una foto. Y mira que conozco y te entrevistaba en algunas ocasiones, se me escapó. No, pero tranquilo, no hay problema. Pero bueno, ¿cómo llega el tema de ser técnico? ¿Siempre lo viste así por estar ligado en el fútbol o fue algo que se dio? Las, creo yo, esto te dice un algo muy personal, creo que me costó tanto jugar que tenías otro atributo cuando jugaba que era el contagio, la personalidad, el liderazgo del grupo, el liderazgo del grupo, siempre fui el capitán de todas las categorías. Eso como que todo el mundo veía a mí, ahora me lo dicen con el tiempo, un futuro entrenador. Así fue. Así fue, y se fue el camino. Y veo que la formativa fue lo tuyo, mucho. Mucho, porque yo arranco, arranco, es increíble la historia mía, un día caminando por Parque Patricio, estabas por el barrio. Ya dejé el fútbol y dije, no va más, se acabó el fútbol porque no me daba, no me daba para vivir. ¿Qué hiciste? ¿Qué comenzaste a hacer? O sea, tenías el ahorro. Empecé a vender en la calle flores. ¿Vendiste flores? Flores en la calle, sí, entre los autos. Ah, como vemos en la calle, en la gente. ¿Cuánto costaban las flores? ¿Te acuerdas? Ni me acuerdo, me vendía rosita de una. Después, empecé a hacer ramito y vendía en una esquina con tachitos. Claro. Mira tú. Empecé el oficio ese hasta que, bueno, luego tuve una florería, una de las mejores de Buenos Aires. sí. O sea, comenzaste con una flor a vender flores y hay una tienda. Sí, hay una florería muy buena. ¿Y después cómo te saliste de ahí? ¿Cómo? No, No, mira, hacía eso, estudiaba, yo soy técnico odontólogo, o sea, lo que se llama mecánico dental. Ah, o sea, me podés ver si tengo alguna carie, alguna cosa. No, ortodoncia, prótesis dentales, puentes. Qué loco, por lo menos se va a enterar. Sí, vos tenés una hermosa limpieza de dientes. Muchas gracias. De blanqueamiento. Que está bien, queda muy bien. Está bien, así que yo lo puedo aprovechar. Exacto, no hay ningún problema. Pero nunca me dediqué, porque acá está lo que te cuento. Yo empecé vendiendo en la calle y estudiando a la noche y un día caminando por Parque Patricios, paso un delegado viejo de esos que yo había tenido cuando era jugador. Sí. Me dice, Jorge, no querés trabajar en una casa. ¿Y qué? Y se venían a entrenar a los chicos, los más chiquititos. Y se te abriga el corazón, me imagino. Sí, vamos, voy. Pero, ¿cuánta plata hay? Dame una mano, Jorge, viste, la de siempre. Claro. Dame una mano. Bueno, como era un tipo que yo le debía mucho, porque los delegados antiguos, eso que le metían al sándwich de mortadela, queso y con mucho esfuerzo a los chicos una gaseosa y un sándwich. Todo eso lo tenías ahí en la cabeza. Arranqué y arranqué, increíblemente, empecé, 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 al tiempito, ya me hicieron contrato, me dieron una categoría y a los dos años era el director de toda la edición inferiore de la gana. Guau. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? 12 años. ¿12 años? 12 años de mi vida, con algunas anécdotas espectaculares. ¿Te acuerdas algún jugador importante que haya salido por el fútbol europeo que te acuerdas? Sí. ¿En tu época? Tengo Luca Barrio. Ah, mira, Luca. Luca lo llevé de chiquitito yo al club. Tengo una anécdota espectacular con él. Si querés aportar la cuenta, ¿te la cuenta? Claro, por supuesto. Yo, yo como verano tenía un sope, tenía un peso. Entonces, un día, yo moría por ir a ver un Mundial. En el año 98 se jugaba el Mundial en Francia. Sí, señor. Previo al Mundial de 98 un amigo mío me tocó la puerta y me dice Jorge, vos que andás siempre con pibas de un campeonato que el premio es ir a ver el Mundial. Agarro, me dice vos que conocés a los pibas porque yo ya estaba con los chicos, ¿no? Claro, podías armar un equipo interesante. Y armé un equipo, 10.000 participantes, ganamos el torneo. No, te fuiste. El mes todo pago. Me vi con todos los chicos y entré el goleador mío, el goleador mío, Luca Barrio. Los dos puntas eran Luca Barrio y Leonel Núñez, el gordo Núñez. El gordo Núñez. Los dos puntas míos. Con 14 años. Me fui con todos los chicos de esos de 14 años. Con 15 chicos y yo. Te fuiste al Mundial. Exacto. Me fui con todo pago un mes. Estábamos con los pibes que no teníamos, te repito, un peso. Estábamos en un hotel cinco estrellas en París. Y es espectacular. Fueron cosas que me marcaron en el club. Fueron cosas que me marcaron porque dijeron, este tipo, algo tiene, qué sé yo. Empezaron así. Me entiendes como loco. Esa es buenísima. No, esa es buenísima. Aparte que París, la ciudad hermosa. Los chicos no sabían negar a los cubiertos. Claro. Estábamos en un hotel, en el Hotel Lutetia. No, en serio. En el Hotel Lutetia, para que te dé una idea, es donde paró Hitler con su fuerza cuando llegó a París. Es que esto es una anécdota fantástica. Teníamos, estábamos así y teníamos una piscina acá, una especera, que había cangrejos con las manitas ataditas, ¿viste? Sí, sí, claro. Entonces vos elegías, nosotros y yo, en mi vida había visto un cangrejo de cerca y los chicos menos. Así que arrancamos una cosa maravillosa. Y con el attaché nuestro, ¿sabes quién era? ¿Quién? Mario Alberto Kempes. El matador. El matador. Goleador de 78, campeón del mundo. Él fue el attaché nuestro con ese equipo, ¿por qué? Porque te explico, ese campeonato, creo que lo puedo nombrar, la empresa Danone lo hizo. que es una de las lácteas más importantes del mundo, que tiene sede en Francia y en Argentina socia de la serenísima Argentina. Entonces hicieron ese gran evento. Mario Alberto Kempes fue nuestro attaché, nuestro acompañante durante todo el mes en el Mundial de Francia. Qué soñado, hermano. Ah, eso fue una... Qué buena, negro. Eso fue increíble porque empezó así como que te cuento. Un domingo, yo recontro el primer... ¿Y el flaco cómo se llamaba? Para por lo menos que salga alguna vez, algún... alguien nos ve. Ese flaco que te encontró paseando en el parque patrón. Osvaldo Guglini. Osvaldo Guglini. Bien. Ya está retirado, es un hombre muy mayor, pero... O sea, ¿cómo es la vida? Estabas caminando y Osvaldo te dio 20 y te cambia la vida. Me dice, ¿Jorge, querés? Bueno, pero... Pero no, dame una mano, Jorge. Así no me olvido más. Dame una mano. Y te terminó dando la mano a él, ¿no? Claro, yo imaginate que ahí es donde me pongo a estudiar de técnico. ¿Qué? Arranco sin nada. Bueno, me pudo recibir, pero hice toda una carrera. Era algo que yo tenía adentro, ¿no? Quería seguir vinculado, pero no tenía la chance y no quería... ¿Y algo más que quieras destacar de Huracán que quisieras contarle a la gente? No, lo que te estaba diciendo, yo creo que en esa época... Creo que los clubes en Argentina tienen una identificación distinta a los clubes en Ecuador. Perfecto. Nosotros, allá en Argentina, el club es el barrio, la gente amiga... Toda la gente se conoce. La gente que te ve siempre. Y esa gente, donde vos sabés que hay malandras, hay buena gente, hay de todo. Sí, como en todos los barrios. Esa gente me enseñó a comportarme en la vida en la calle. En la calle. De repente estar en una mesa y, pibe, andate, porque eran... Estaban tramando por ahí algún robo. Pero tenían código. Andate, pibe. Que no te conviene estar acá. Acá no tenés que estar. Entonces, esas cosas como que te van marcando, ¿viste? Los viejos jugando al Villar y uno aprendiendo a jugar. Yo hoy juego a Villar, juego... ¿Eres de jugar todavía? O sea, bien... Sí, me voy a un club de Carandá. Sí, lo ubico, lo ubico. Me voy ahí con un grupo de amigos de uno de ellos. ¿Y qué tal te va? No, no, yo sí, sí, sí me la rebusco. Sí, tres bandas, jugamos tres bandas, todo bien, bien. sí, a veces voy. Ahora, con la actividad que tengo, no puedo. Pero estuve yendo siempre. ¿Cómo es tu llegada a Ecuador? ¿Por dónde viene? Fidel Egas, ese partido montaste. Sí. Tengo entendido que Fidel estaba en el estadio o que vio ese partido. Yo tuve una repercusión mediática muy grande. No te puedo creer, o sea, ese partido, estaba hablando de Marcán Ribe. Estaba Fidel Egas, dirigente legendario de la Universidad Católica muchísimos años. Por ahí se entiende. Tengo entendido que estaba él o vio ese partido. Nunca le pregunté a él, es un hombre que tengo buena relación y lo aprecio mucho, lo respeto mucho. Y ese partido tuvo una repercusión mediática muy grande, muy grande por lo que había hecho yo. Al equipo que le ganaste, a la plaza de momento, a poner jóvenes. Exacto, fue algo muy fuerte. Fue una repercusión terrible mediática y lo más fuerte fue que terminé ese partido y los dirigentes me ofrecen dirigir la primera. Y yo les digo que no. ¿Por qué? Porque no era el momento. Yo estaba con una tarea importante en la división inferior y seguí en la división inferior. Después, obviamente, pasaron seis meses y me dieron la primera porque no le fue bien al que vino después de ese nuevo arminio que fue Carlos Bavinton. Ese, cuando pasa el tiempo, recibo un llamado de la secretaria de Huracán. Me dice, te llamaron de Ecuador y quieren hablar con vos. ¿Me permitís? Sí. ¿Me dijiste que es Ecuador? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Me permitís darle tu teléfono? Claro, ¿cómo no? Dar el teléfono. Obviamente, estamos hablando en la época que no había celulares. O sea, la forma como de casa era distinta. O había, pero no como ahora. El celular de soladrillo y el que tenía plata y el que tenía guita para tenerlo. El que tenía un celular era bacán. Entonces, me llaman a casa y me llama un dirigente de la Católica, Diego Prado, recuerdo. Y me hablan, viste, de la Católica. Yo no sabía lo que era la Católica. Sinceramente, no lo conocía. y sobre ese llamado me llama un entrenador que había estado en la Católica, ya te voy a decir el nombre, y me comenta que es un muy buen club, me dice, mira, es un club serio, gente seria, juegan en Quito, hacen de locales en el Atahualpa, bueno, me contó la historia. Y ahí, vamos. Pero fue Católica, porque muchos te recuerdan también antes de Católica con el Nacional. No, lo que pasa es que yo llego a Católica a la Serie B, ahí cuando te estoy diciendo que me llaman, termino ese, año, vuelvo al otro año a firmar con Católica un año más de contrato, pero ahí vuelvo y hay un tema de contractual que no arreglo con Católica y me contacta Nacional. Y Nacional me lleva como director general de formativa por el currículo mío. ¿Qué era lo que te gustaba? Sí. ¿Y qué viste? ¿Qué encontraste, por ejemplo, comparando un poco al 2019, cuando llegaste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué esas cosas que te gustaron, cosas que no te gustaron? ¿Ese cambio en estos últimos tiempos? Católica cambió 100 por 100. Católica nosotros entrenábamos en la Carolina. En el 2003 yo entrenaba en la Carolina. ¿En el parque? En el parque de la Carolina. Bajaba el uterio mío, Arturito, que si me vea ojalá manda un saludo, gran cariño. Bajaba de un taxi clásico. O sea, como nosotros, como nosotros, como nos tocábamos correr ahí en el parque y ahí te lo topaban los muchachos. Lo domino. Entrenábamos, oíte, la gente te corría a los conos, después ponía los conos y te los sacaban. O por ahí pasaba uno caminando mientras vos estabas entrenando. El perro por ahí. Sí, cualquier cosa, exacto. Eso es la Católica. Otro mundo. Sí, teníamos problemas. Después teníamos dos días nomás entre una cancha que era la ESPE, pero el resto de días entrábamos en la Carolina. ¿Y después qué te llamó la atención? O sea, el jugador, porque hemos visto que hay un crecimiento, hay una evolución, ya en nuestro país aquí hace que algunos mundiales. Nos faltan muchas cosas, evidentemente, pero algo que tú dijiste, ¿sabes qué? Aquí hay potencial. Sí. Te cuento, mira, yo cuando llego a la Católica llego a la Serie B de la Católica. O sea, a la Serie B estaba la Católica en el 2003. Y me parecía un fútbol muy lento, muy, viste, yo acostumbrado a la dinámica de los chicos, a mí, la gente muy grande, no dinámica, no me llena, no me llena. Pero, ¿qué pasa? Yo jugaba y iba a ver los partidos de Serie A y no me olvido más un partido que fui a ver a la Atahualpa Nacional-Barcelona. Recontra dinámico del partido. O sea, otro mundo de la Serie A con la B. Era mucha la incidencia, se marcaba totalmente. ¿Y te puedo hacer paréntesis? No tiene nada que ver y no quiero meterte. Una de las cosas que yo apuesto, ojalá que les vaya bien, es mi deseo con el tema de la Liga Profesional, pero yo sigo creyendo y sigo pensando, sumándome, que hay equipos de la B que están jugando hoy en la A, que eso complica un poco el campeonato. Pero eso es cosa mía. Olvidémonos el tema. Quiero que me cuentes sobre el tema de la lentitud y cómo fuiste cambiando eso en Católica. Porque también te dicen a ti que estás loco. Te voy a explicar por qué. Que eres un tipo desequilibrado, que muchas veces tus equipos van muy bien, pero en la final no terminan ganando. Bueno, ahora ganaste el campeonato. Pero que has sido buen animador, pero que a veces por tus extremos, tus locuras de ser atacante, ofensivo, te terminaste comiendo goleadas. Sí, ¿Qué le dices a la gente? Que fueron más las alegrías que las goleadas. Las goleadas duelen, pero fueron más. Con la Católica fueron más. Vos imaginate que nosotros logramos. En el 2010 armamos la reserva y todas las divisiones inferiores. Salimos campeón por primera vez a nivel nacional de reserva. Imagina. 2010. Que has te campeón por primera vez también, ¿no? Claro, esa reserva la llevé a la Serie B. En el 2011 terminamos a un punto del ascenso y en el 2012 salimos campeones de la Serie B jugando un gran fútbol con esos mismos chicos. Si yo no me equivoco, tú debes estar hasta un récord, ¿no? Un récord nacional o debes estar entre los técnicos que... En Wikipedia habla de un récord de América de continuar en un club. Porque es muy difícil verlo normalmente en Sudamérica. Muchos se ven en Copas, ¿no? De tener 8, 7, 9 años un entrenador es muy difícil. No, ahí en Wikipedia habla de un récord de Sudamérica. Ah, mira. En el 2012 salimos campeones. Pero jugando un fútbol hermosísimo. La gente iba a ver... A la Católica la CF jugaba muy bien. No, siempre están dando buena fama. No, jugaban bien los chicos. ¿Y lo sientes con mala fama? Ah, juega bien pero no gana. No gana la etapa. Y lo que pasa es que también las herramientas. Bueno, te olvidé que los presupuestos que manejábamos nosotros siempre en la Católica se comparó con Barcelona, con el Melec, con Liga. Cuando vos te quieres comparar con esos equipos lo que tenés que hacer es un proceso muy largo que ahora está dando sus frutos. Ojo. Ojo que Católica puede ser este año un equipo que... Oye, una maquinita... Oye, porque muchos saben solo de gotas y fuentes. Es un caso que también en algún momento quisiera tocar. Solo habla mucho el goleador. Pero el equipo ¿cómo fabricaba, pues, papá? O sea, el equipo asistía muchísimo el goleador. Tuvimos los goleadores siempre. Hasta Huila fue goleador con nosotros. Laurito fue goleador con nosotros. John Carlos y Fuentes fue goleador con nosotros. Federico Nieto fue goleador con nosotros. Entonces siempre, siempre, claro, abundancia de llegadas, asistencia de los lados, asistencia desde atrás. Siempre el centro delantero en el esquema que jugábamos tenía mucha posibilidad. Y molestan la tuya con la selección. Porque fuiste a atacar, fuiste a poner... La selección termina saliendo campeona con la mayor cantidad de goles a favor, con pocos goles en contra, con dos goleadas que no ha tenido otra selección porque ganamos 3 a 0 a Paraguay y 3 a 0 a Venezuela. Y campeón. Y jugando bien en el fútbol. El goleador de campeonato. Claro, entonces también esa locura tiene que ver también con lo de hoy. La satisfacción que yo tengo hoy es que a partir de una idea que es la que intento pregonar se consiguió algo histórico en el país. ¿Sabes qué? Lo comentabas en el capítulo anterior. A ver si lo podemos llegar. Sí. Tranquilo. No pasa nada. Ahí está mejor, ¿verdad? Ahí está. Yo lo comentaba a Andrés Huchmer sobre una conversación que estuve así también, caminando un día por... Palermo, ¿puede ser? Caminando, papá. Un tipo con un bolsito ahí. Mi ídolo, mi ídolo. Un bolsito de golf. ¿Vas a decir de eso? ¿Cómo? Sí, sí. Batistuta. Ah, Batistuta. Gabriel, ¿cómo estás? Y hablando así de la vida, de la vida hablamos de Guayaquil cuando jugó acá en la Copa América. Ah, claro. El último título es más que ganar el título. Con Rugger haciendo la Copa, etcétera. De la altura, de Quito, etcétera, etcétera. Y él me decía de falta al ecuatoriano ser más ganador. Y yo le entendí el mensaje como de creérsela más. De que hay condiciones. Sí, sí. Que hay mucho potencial. Yo creo que iba, Jorge, es mi percepción desde afuera que tú hiciste que se la crean. Sí. Que ellos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos fútbol. Vamos a arriesgar. Es que la verdad. Que podemos perder. Nos puede ir mal de repente. Vamos a arriesgar a atacarlos, a hacerles daño, a ser protagonistas. Y eso es lo que nos mostraste. Con los defectos que puede haber que son normales en un partido de fútbol y en el desarrollo de unos chicos jóvenes. Pero hermano, fuimos a buscarnos a todos. Así es. O sea, nadie puede cuestionarte a ti que tu equipo fue a pelearle a cualquiera. A veces salió, a veces no salió, pero fue a atacar. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo que nos estaba faltando, nos está faltando. Por eso digo que esto ha sido bueno porque estamos en presencia de una generación que ya creyó que lo ha podido hacer. Y eso se llama ser ganador. Por eso digo que tenemos una generación que, ojo, puede ser una generación dorada para el fútbol ecuatoriano. Que sea realmente utilizable por Bolillo Gómez en este caso, para la selección mayor, para la eliminatoria, para lo que sea. Así me explico. Yo creo que ya tienen ese ADN de ganadores. Yo los vi con un desparpajo, con una desinhibición. El caño de plata en el gol contra Venezuela que abre el partido. No. El tipo rebelde. Le importó tres puitos, el tipo que tiró un caño dentro del área, lo agarraron penal, se abrió el partido y empezaron a toquetear. Un día pura, como dice uno, estoy guapo. Exacto. A pesar. Vamos a demostrar nuestras cualidades. Exacto. Qué felicidad, la verdad. ¿Tengo una recomendación o quieres que recomiende? Yo voy a recomendar, a ver, acá está, Andalucía. Porque los sueños, le recomiendo, profe, porque los sueños y los proyectos fueron creados para ser cumplidos. Con ahorro flexible de Andalucía, elige el sueño, elige el monto y elige el plazo. Desde 20 dólares mensuales a 30 años plazo. Con tu inversión siempre asegurada. Ahorra para lo más importante del mundo. Ahorra para vivir. Con Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Tengo este regalito para usted. Ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, Jorgejito, usted me ayuda. Yo soy un inútil para abrir esto. A ver. Está en la mano, tranquilo. No pasa nada. Ahora sí. Ahí está. Está su regalito. Ahí para que vea los detalles. Son unos chocolates riquísimos. Así que se los recomiendo. Muy amable. Lo tengo para que lo guarde. Y en esta conversación está muy bonito. ¿Se lo guarda usted? Muchas gracias. Bueno, profe. Y hablemos un poquito de esa etapa en el Nacional. Porque de Viqueta me sacó bastantes jugadores. En el Nacional ¿Alné, estás ahí? En el Nacional, uh, si te contara, pero en el Nacional tuve un gran dirigente, el general Juan Donoso. Juan Donoso. Juan Donoso, ¿Te dio las libertades para trabajar? Un fenómeno. Un fenómeno me dijo, tengo una anécdota con él. Dale, dale. Un día recorriendo el complejo yo le decía, general, necesitamos, necesitamos más lugar para entrenar. Teníamos una cancha que es la principal cuando vos llegas al complejo. Si te ubicaste, hay una a la izquierda y a la derecha tenés dos. Dos, la principal y una abajo, tres. ¿Te quedaba corto? Sí, porque la idea mía fue lo que hice, que fue armar más categorías de formación. Hicimos sub 8, sub 9, sub 10, sub 11 y las intermedias, sub 13, sub 15. O sea, hicimos 11 años de formación. Armamos toda una estructura que me ayudó Juan Carlito Burbano, que él fue el director de... Un tipazo. Sí, un tipazo. Un caballero, un caballero. Qué pena que gente como él sea alejado del fútbol. Me da mucha pena. Y a veces se desencantan por cosas que no sostienen por la clase de personas que son. Es duro. Sostenerse en el fútbol es complicado. Yo por eso a veces me miración, te lo decía fuera de micrófonos, jugadores, entrenadores, con todas las cosas que tienen que salir adelante. Me decías que tenías que ir a vender una rosa para tratar de ir a comer. Y así le pasa a muchas de estas personas para poder sobresalir. O sea, son gente que han salido de momentos duros y que son héroes para nosotros, para la sociedad. Y así es la mayoría de nuestros jugadores que están en primera A y que aquí lo vamos a ir conociendo poco a poco. Entonces, ¿qué jugadores sacaste? Cuéntame. A ver, tuvimos un montón. Tuve suerte. Tuve suerte. Me tomé una canada de Pedro Quiñones, de Antonio Valencia. Pedro Quiñones, Antonio Valencia. Cristian Menite. El Chucho pasó por ahí. Javier Chila, Dani Cabeza, Ronald Campos. O sea, bueno, después, más adelante. ¿Judiste darle una mano en ese trabajo con el club para la selección? sí. O sea, se hizo una gran base ahí. Sí, lo que pasa es que nosotros, yo llegaba con la idea, obviamente, de hacer lo que había hecho siempre en Argentina, que es crear un selectivo. Y ese era mi selectivo. Entonces, ¿qué hacíamos con el selectivo? Entregaban con su categoría y al mediodía entregaron conmigo. Le dábamos un trato especial, le dábamos una comidita, una vitamina, a todos estos chicos que te nombro. Y teníamos un equipo espectacular. Y todos esos chicos después pasaron a la primera y fueron los artífices del bicampeonato del Nacional. 2005, 2006. ¿Y qué te pasa ahora cuando ves al Nacho? Me da pena, me da bronca. Qué tristeza, ¿no? Una institución, yo estuve en un momento bueno. Tristeza total. Yo decía el otro día que para mí siempre toda mi niñez y adolescencia era uno de los candidatos firmes para ser campeón. Siempre, ¿no? Siempre. Hoy ya no tiene ese cartel, ya no lo tiene ahorita. No, aparte, Pancho, yo te voy a decir una cosa. Yo salí al interior a buscar jugadores. Todos querían jugar en el Nacional. Todos los chicos... ¿Algún lugar así raro que te haya gobernado? Oh, Chusufín, ¿de qué querés? Uh, cada lugar. ¿Te metiste a todos lados? Todos lados. ¿Te fuiste a la Oriente, a la Sierra? A la Oriente, claro. A la Guadrio, sí, claro, a todos lados. Todo por todos lados. La Yel, por todos lados. ¿Y tu mujer, qué te decía? ¿Estás loco? Nada, una vez la llevé a San Lorenzo, pobrecita, la metí. Uy, no, una vez la llevé, pobrecita. No fue más conmigo. Le digo, acompañame, vamos, ¿viste? La metí en un hotel de eso, ¿viste? Que te ponen la guardia ahí afuera porque no sabés si en cualquier momento te entiendes. Bueno, fue divino. Me dices que ya viniste acá soltero. Habías tenido un compromiso en Argentina, tuviste tus hijos y acá viniste soltero. Conocí a mi esposa. Sí, sí, sí. Divorciado ya. Eh, quiteña. Quiteña, sí. Mi esposa quiteña, la amo con toda mi alma porque la verdad que es el sostén mío. Y cuando te fuiste a Argentina, ¿qué le hiciste a tu vieja? ¿Cuándo? Me voy. Cuando te fuiste a Argentina, a Ecuador, le dijiste, ya ahí. Ah, bueno. Ya vengo. Yo estaba viviendo con mi mamá yo allá. ¿En esa época? En esa época yo estaba solo, viste, como todos los divorciados solos, viviendo con la vieja. ¿Y la vieja me voy? ¿Qué te digo? Ah, mi vieja es un fenómeno, mi vieja es más futbolera que yo. ¿Ah, sí? Claro, mi vieja es futbolera y tanguera. Ah, mira, qué combinación. La tiene toda, es un personaje historieta. Tiene 87 años, pero le gusta el fútbol. Me llamó mucha atención cuando contaste la anécdota que la pude ver. ¿Cómo fue? No, lo vi, Spien, que contabas que tu vieja te llamó. Claro, ella me avisó de que estábamos clasificados para el mundial. No, no, increíble, me suena el teléfono. ¿Cómo te dice, mijito? Me suena el teléfono, me sonaba el teléfono por otras cosas, no atendía. Claro. Pero claro, acá veo mamá a Buenos Aires. ¿Entiendes? Hijo, ¿le habrá pasado algo? Clasificaste al mundial de Polonia, hijito. Estaba atenta al partido de Colombia. Una cosa es que esté atenta al partido de Ecuador o esté atenta al partido de Argentina. El partido anterior de Colombia. No, no puede ser. Un fenómeno. No, es que es una cosa, tu vieja te dijo que clasificaste al mundial. Qué lindo. Déjame que te cuente la de General Donoso que empezamos a caminar por el complejo y entonces le digo necesito más lugares para entrenar. Entonces, atrás de la concentración había un lugar lleno de árboles. Pero había un espacio grande, pero lleno de árboles, ¿viste? Entonces, digo, qué lindo espacio, General, para hacer una cancha acá. Tú ya ibas con tu segundo, o sea, tú ya la tenías en la cabeza. La tenías en la cabeza hacer la cancha ahí, pero estaba lleno de árboles y yo digo, este me mata. Entonces, el General me mira, mira así, un tipo, no sé si... Todo recto, así militar. No, aparte un general, pero un artista, escribe, pinta, un crack. No, un tipo de una cultura espectacular. Y me dice, ¿sabe una cosa? Hay una cosa que me enseñaron en el ejército. Y yo, chavo, este me pega un tiro a mí. Dice, siempre hay que pensar cuando uno dispara al enemigo o en derribar a un árbol. Siempre hay que pensarlo. Mañana le tiro todo esto al diablo a hacerme una cancha. Y así yo, escuchá, trajo, una topadora, tiró todo al diablo y me hizo una cancha de fútbol, un fenómeno. Y sacaste jugadores que da miedo ahí. Sacamos jugadores. Porque seguramente no muchos, de repente no jugaron en la ciudad, pero jugaron en otros clubes. Por cantidad de chicos, claro. Pero si me acuerdo de los chicos patas que después los llevaste a la catura. Los patas, Renato, que lo traje también del Valle de Chor. Renato Barra, te estoy diciendo. Renato Barra, jugador ahorita de la América de México, Los Marlon de Jesús. Marlon de Jesús. Todos esos chicos, todos pasaron por ahí. Juan Carlos, el otro chico. Oye, pero, sácame una duda. A ver, te ibas al Chota y ¿qué hacías? Ibas con la ropa del club y armaba una prueba o me iba a una academia. O sea, te ibas anunciando que había una prueba. O sea, el pueblo ya sabía, ya viene alguien de Nacional. Célico. ¿Quién será? Célico. Parecía con la ropa roja, el escudo de la ciudad. Y por eso te digo que ahí yo me daba cuenta de lo fuerte del club. Todos los chicos, era la época en los independientes del Valle, no había nadie que trabajara en el club. Muy bien, ¿no? Y Nacional, sí, tenía buenas canteras, ganábamos los campeonatos por los campeonatos inferiores de punta a punta en esa época. Y vos ibas y todos los chicos querían jugar en el Nacional por el tema de ser los puros criollos, por el tema de ser con la raíz puro ecuatoriano. O sea, saquemos un poquito atrás de la construcción del estadio ahora Rodrigo Paz Delgado, conocido en esa época como Casa Blanca. Antes de eso, porque para mí era un antes y un después con el estadio para Liga. Porque ahí después realmente ya tuvieron mucho más el tema económico, pudieron crecer y armar plantillas excepcionales. Antes de eso, el equipo más ganador del fútbol quiteño es el Nacional. Y realmente el único que había sido tricampeón. Y dos veces, solo con ecuatorianos, con la historia de extranjeros que hemos tenido brillantes, que habían marcado la diferencia en nuestro campeonato. O sea, Barcelona, Emilek, Nacho. Y el Nacho en el mano a mano se lo comió a Barcelona y a Emilek. O sea, en el mano a mano histórico. O sea, el Nacional es un equipo fuertísimo, durísimo de toda la vida. Y verlo acá, es más, todavía hay hasta polémicas por la venta de muchos jugadores, pues, profe, que justamente usted lo formó y que después pertenecían a otros clubes. Unas cosas rarísimas que pasaron allí. Pero bueno, según la cosa. Lo que pasa es que también, cuando asumió el tema de Correa, Rafael Correa le sacó esos privilegios que tenía el Nacional. que ahí había una cuota constante. Sí, yo me acuerdo. Justo fue esa época que viví. Ahí empezó un poquito todo a tambalear. A tambalear. Bien. Bueno, allí con el Nacional. Y volviste a Católica. Volví a Católica. Terminé, vuelvo a Católica, me contacta Francisco Egas. Sí. Nos reunimos un día y me habla de un proyecto. Digo, ¿qué tipo de proyecto? Me dice, así textual, me dijo Francisco. Nosotros año tras año venimos gastando mucho dinero, esto, y no podemos consolidarlo. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. ¿Qué era lo que le pasaba? Quiero armar un proyecto de base. Entonces, arranco yo con todas las divisiones menores y ahí armamos todas las divisiones menores de la Católica. Salimos campeones de la Reserva. Eso hizo que con esa Reserva me pidieron que juega, que dirija yo la Serie B. Y con esos chicos ascendimos la A y empezamos, hicimos una buena base, trajimos buenos extranjeros, generalmente extranjeros que tenían haber tenido, que tenían algún pasado conmigo, que yo los conocía, que no les podía errar de que iban a andar bien, porque también traer un extranjero a Católica y errarle, complicado. Yo siempre creo que cada vez es más jodido poder contratar a un extranjero. Es muy complicado. Por ejemplo, Minsúa, Alfaro Moreno, Barcelona. ¿Cómo los han lanzado Llegó a traer a Walter Pico, en un buen momento. MLM, Juan Carlos Almada, goleador de la Copa de Higuita se los sacó a los chilenos? Unas locuras que un millón de dólares pagaron. Estoy hablando del año ahora ha sido que 94. Un millón de dólares. Hombre. Yo digo, eso es imposible a esta altura, porque esos jugadores ahora tienen el mercado mexicano, se van a China, se van a cualquier lugar. Hermano, para muchos lugares es muy fácil pagar 300 mil dólares. O sea, realmente contratar un refuerzo extranjero en el Ecuador cada vez es más complicado. Es más, hasta cierto punto cuestioné también el tema del quinto extranjero, porque no, no es tan fácil. Alguna vez me dijo profe que ahora cualquiera te cobra 500 mil dólares. Y mira que los campeones, Norberto Araujo, viene del fútbol peruano, poco conocido, más por Bausa, Ram Berbera, hecho en Ecuador, porque él es de Paraguay, pero hecho en Ecuador en la Oca, Católica, bla, bla, bla. Manso viene podrido. Manso viene podrido acá y después se recupera y la rompe. Y en mi pana Claudio hubiera votado de Chile descolocólo. O sea, son cosas que se dieron y pudieron rendir, pero que los cuatro te rendan es muy complicado. Muy complicado. Muy difícil. Muy complicado. Por eso te decía que yo ahí buscaba la forma de tres jugadores que tenían, habían tenido un pasado conmigo. Eso me daba más chance o menos margen de error supuestamente. Y cuéntenme más anécdotas. Cosas así que usted quisiera compartir que realmente le hayan llamado con algún jugador importante, algún agradecimiento. Por ejemplo, me hablaba usted del Chucho. ¿Usted siempre se imaginó que el Chucho era diferente también? Sí. Que en el campeonato... O sea, desde pelado usted lo veía así. Lo que pasa que era, viste, le tenías que regalar una pelota para él. Era egoísta para jugar... Ese era el estilo. No sabía que corregirlo porque afloja. Había que corregirlo porque no aflojaba, viste. La quería hacer, pateaba a los córneres, quería cabecear él, quería hacer todo él. Toda la pelota parada, penales, con el tiro libre, quería penales. Ahora, realmente también se lo sacaba a todos también. Sí. Sí, pero era por demás, ya cuando era chico y se enojaba cuando le decía usted no va a tener el tiro libre. Puta, te ponía una cara de perro que vos decías... Se enojaba mal, viste. Pero bueno, lo llevó a ser el crack que fue, pobrecito, Dios lo tenga en la gloria. De los chicos de ahí, el agradecimiento siempre que tengo de Antonio, siempre el cariño que tenga de Antonio. Y Antonio también lo viste y dijiste va a jugar en Europa. Lo que pasa es que Antonio... Tanto que nos cuesta jugar a nosotros en Europa. Sí. Tener más de 10 años es un... Y bueno, el caso de Antonio es un caso, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, Antonio tiene un hermano, Eder. Sí, me acuerdo. Eder era un crack. Siempre me volaron bellezas a él. Era un crack, una técnica impresionante. Y Antonio era un buen jugador. Y llegaron los dos juntos, más o menos. Sí, sí, estaban los dos. Y vos lo veías, vos decías, ¿por quién pongo plata? Pongo por Eder. Eder revienta. Y sin embargo, Antonio, el tema mental, viste, el tema de proponerse, algo, el tema de decir, yo llego, ¿entendés? El tipo con un objetivo y bueno, llegó a lo que es y lo que... Y peladito. Sí. Porque desde pelado despuntó. Es que él siempre tuvo el objetivo de darle y darle y darle esas mentalidades fuertes. Como yo a veces digo, pongo, puede haber miles de tenistas, pero como Fede no hay ninguno. Estamos de acuerdo. ¿Es así o no? Sí, y aparte es maravilloso, juega con un frack. Por eso te digo, viste, pero la cabeza es absolutamente... No, para mantenerse al nivel, a su edad, con vigencia, estar en los primeros lugares y peleando con el Slam, como lo hace, no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Es como yo creo que Antonio que hoy está en una dificultad, porque el nuevo técnico al parecer no le va a dar minutos, él no quiere, se le acaba el contrato en junio. Entonces yo calculo, profe, que la situación de él está un poco complicada, pero después, uno hace el resumen, en 10 años estar en un club como ese, de los mejores del mundo, no lo hace cualquiera. Usted es de hablarle, de contarles anécdotas a sus jugadores, por ejemplo, a los jóvenes y poner en ejemplo, miren estos jugadores como se... Sí, claro, lo hablamos siempre. Por ejemplo, ¿qué les dice? Yo tengo un poco de una frase de cajón que siempre le digo, si ustedes quieren tener un buen futuro hay que invertir en el presente. O sea, no hay cómo fijarse en lo que va a pasar acá si no se invierte hoy. Invertir hoy es entrenar bien, alimentarse, cuidarse, dar lo mejor cada día. Es la única forma de que acá llegues de buena manera. Pero así yo creo que el fútbol también es muy rápido, como te puede cambiar la vida para bien, la carrera se acabó. Se acabó. Entonces, una toma de malas decisiones te puede matar la carrera. Así es fácil. Totalmente. Entonces, esto es una constancia. Te aprovecho otras cosas. ¿Quisieras decir algo o aclarar alguna situación en el tema de lo que te pasó en la selección mayor? De repente de ese incidente que hubo. Eso fue fácil. O sea, yo lo conté, creo que lo conté algunas veces, yo no tengo problema de hablarlo. Los jugadores escapan de la concentración. Yo me entero al otro día a las 7 y media de la mañana. El trabajo físico me toca la puerta a mí, me dice, Jorge pasó tal y tal cosa. El entrenamiento era a las 9. Yo intento hablar con el presidente de la federación para que supiera lo que había pasado porque va a pensar que va a tener un tipo a cargo que no entiende de esto. No me logro comunicar con él. Yo borro a sus 5 jugadores de la práctica, lo saco. Ellos te lo pueden decir, hablar con cualquiera de eso, la primera práctica para el otro lado, armé otro equipo para la Argentina. Después hablé con el presidente a las 12 del mediodía, recién me atiende, Ingeniero Villasís, y el ingeniero, que acá, ahí lo entiendo, él conversa conmigo y me hace ver, y yo coincido con él, de que era un partido demasiado mediático, con demasiadas historias alrededor, era uno de los partidos más vistos en la historia del podcast. Estaba el morbo de Argentina que era afuera. Sí, señor. Y si nosotros sacábamos a 5 jugadores titulares, o 5 jugadores importantes del equipo para jugar con la Argentina en el momento que la Argentina necesitaba clasificar y que había un montón de selecciones, iban a pensar más de nosotros. Entonces, yo repito, en ese momento hice lo que para mí dejaba mejor parado el fútbol ecuatoriano. Que es ponerlo mejor. Aunque quedamos mal igual, cuando no fue bien en el partido. Deportivamente. No quiero ser malo. No, no, pero está bien. Porque dijeron, mira que igual pusieron un equipo que cambiaron muchas figuras. No, no, bueno, dijeron. Pero ese equipo ya estaba nombrado de partido con Chile. Total. Y hablaron mal, como que nos hubiéramos vendido. Cosa que yo sé que no es así. Claro. Pero el pensamiento fue así como que, mira, se regalaron. Pero imagínate si salían esos 5. Ah, un escándalo. Terminó eso, un escándalo. Pero una cosa terrible. Pero entonces... No es una situación fácil para ti, es real. O sea, me complicó mucho el tema este. Si no, yo los borro a los 5. No me importa. No me interesaba. El tema era que a los ojos del mundo, futbolístico hablando, podíamos quedar como que habíamos regalado el partido. Está bien. Sentiste que... Era bien complicado el tema. ¿Sentiste que... porque yo te voy a decir una cosa, Pancho? Sí, claro. Pero te voy a decir una cosa, Pancho. ¿Por qué salió a la luz? Porque salió un Twitter con una foto y se... Se filtró la información. Se enteró todo el mundo. Lamentablemente, eso... Yo no quería que pase. De hecho, pasa infinidad de veces de cosas que no se entera la gente. Pero bueno, en ese momento, en ese momento era bien complicado. Ese momento, porque si no sabés qué tenía que hacer, agarra mis cosas e irme yo de la concentración. Bien complejo, bien complejo por la presión mediática. Te digo, eso fue lo que pasó. Ahora, me podés juzgar, estuviste bien, estuviste mal, Jorge, pero te puedo asegurar que yo intenté hacer lo mejor por la imagen del país. Porque es muy complicado, ¿me entendés? Sacamos... Sacamos cinco tipos. No, en medio, en medio del camino. Y los tres que eran irreemplazables en ese momento. Esa es la realidad era irreemplazable. Jugadores como... como Arboleda. No teníamos... Sí, creo que es una situación muy jodida. Muy jodida. Pero, ¿te sentiste afectado después? Me sentí afectado porque, obviamente... Te cayeron a palo. Sí, los que no me conocen hablaban cualquier tontera. Eso me molesta. O sea, podés juzgarme y decir, Jorge, te equivocaste, tal, tal, tal. Pero de ahí a que soy... Un vendido, un regalado, una porquería de persona, que no tengo... que la disciplina a mí... No es así. El que me conoce sabe que no es así. Ahora, ¿y después sentiste que fue una media revancha cuando ya... ¿Ahora? No, 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 me aguanté como macho toda la crítica, trabajé en silencio y ahí conseguimos lo que conseguimos. Oye, ¿y ahora qué piensas en el mundial? Esa misma actitud, esas mismas ganas, sueños, ilusiones. Claro, no te olvides que nosotros vamos como campeones de Sudamérica, es una responsabilidad muy grande. ¿Sabes cómo se me infla el pecho de escuchar? Es que es una locura decir, somos campeones, yo no puedo creerlo. Sí, sí. Vamos como campeones de Sudamérica, es una gran responsabilidad. Campeones de América. ¿El bombo da igual? Sí, a la final juegas con Juegos Mundial y te va a tocar algún bravo siempre. Siempre. ¿Qué vas a hacer? Porque ya viajas mañana, ya estás volando y todas las cosas, vas al sorteo y ¿qué vas a hacer? Para que nos cuentes un poquito. A ver, voy a ver la sede que nos toque después del sorteo, hacer partidos con rivales que intentemos sean de... Ah, ya vas a aprovechar justamente esta reunión para ver si te armás amistosos. Claro, armás amistosos. ¿Cuánto es el mundial? 23 de mayo comienza. Termina el 15 de junio. Ya estamos, ¿no? Ya estamos ahí. ¿Has podido ya adelantar algo? Me imagino que debe haber una colaboración, atención a los clubes, atención a los clubes, porque algunos deben estar emocionados porque esos chicos han quedado campeones y quieren hacer los buenos campeonatos en la liga profesional. Pero por favor, un poquito más de colaboración de la gente. Sí, yo creo que va a haber colaboración. Me da la sensación que sí. Aparte, no te olvides que también se junta después con el inicio de la Copa América, con lo cual el campeonato se va a parar. Sí, claro. De lo que tengo entendido. Sí, claro que sí. Todo el mes de junio. Bueno, entonces ahí por ahí tenemos colaboración. ¿Puedes jugar un partido en tu alineación? No es pensando en voz alta, ojalá que todos estén bien. ¿Plaza, Campana? Sí, claro. Tú lo ves ahí los dos adelante, complementándose. No, no es que lo veo, que si vos me preguntas si puedes jugar, sí, hay que ver si esa suma nos resta. El fútbol es muy complejo. Una cosa, Pancho, acá nos sentamos con un papel y hagamos la animación ideal de lo que vos quieras. Otra cosa, lo que el campo de juego te transmite a vos, entrenador. O sea, eso tienes que entrenarlo, verlo, las respuestas. Cuando vos entrenás, hay cosas que el campo de juego te transmite a vos. Porque la típica es, si son jugadores buenos, tienen que juntarse, hay que ver si se complementa, puede ver si se puede. Las características se dan. En el fútbol, dos más dos, a veces es tres. Pero no eres mucho jugador con dos puntas tampoco. No, no, no. Más por tu estilo, por lo que creo. Sí, generalmente uno y tres delanteros, generalmente con Wines y siempre delantero. Entonces, en líneas generales tenemos una selección campeona, tenemos gente que está cambiando el chip, una nueva que podemos... Generación ganadora. Podemos soñar, podemos pensar en un preolímpico. ¿Ya te hablaron a ti para renovarte? Me parece que... Yo sé que Ega debe tener miles de problemas ahorita. Ah, ahorita tiene que trabajar tranquilo y ver cuando se sienta a hablar conmigo. O sea, eso se puede hablar después de la Copa del Mundo. Sí. O ya te llamaron por otro lado. No, no, pero tengo que arreglar antes de la Copa del Mundo. Eso es lo que quieres. Sí, porque aparte ya se terminó el contrato, tampoco es dable... Ah, ahorita ya no tienes contrato. O sea, no. Mi contrato era hasta finalizado el sudamericano. Ah, es que, ¿sabes qué? Normalmente nosotros no tenemos mucha confianza sudamericano en tratar de clasificar un mundial. Pero después de quedar campeón y loco, pues, ¿no? tratar de clasificar. Yo conozco algunos otros contratos, por ejemplo, en eliminatorias. Sí. Y terminan... ¿Clasificás? ¿Clasificás hasta el último partido mundial? No, pero lo que pasa es que yo lo hice a propósito porque no quería condicionar a la gente que entrara. Se lo dije a Villasís el día. Él me quería hacer un contrato más largo con Ingeniero Villasís. Me parece muy bien. Yo le dije, Ingeniero, mire, usted termina ahí, hay elecciones, por ahí me va mal, condiciono, que me pague, que esto empiezo con... Yo nunca tuve conflicto con nadie coincidía justo con la finalización de Suárez. y en corto, solo en cortito, te ha emocionado mucho que Francisco Egas haya sido el presidente, por la relación que tienes. Sí, sí, sí. No, pero más que por mí, por el fútbol ecuatoriano, porque yo a Francisco lo conozco y lo sé, un hombre terriblemente inteligente. Ojalá lo puedas traer a charlar con él, te vas a dar cuenta. Sí, es uno de nuestros invitados. Sería bueno, un tipo muy inteligente, muy inteligente, muy conocedor del fútbol, una memoria prodigiosa, es un tipo sumamente... Y es honesto, un tipo honesto. A mí me dio... ¿Qué te puedo hablar? Ahora que ya es presidente te lo puedo decir, antes no podía hablar. Te puedo decir, a mí me dio la posibilidad de hacer algo que nadie te deja hacer, que es un proceso en fútbol profesional. Yo, es atípico. Es atípico. Ahorita lo estoy viendo con el más que está interesante que está algunos años, pero profe, veo un resultado negativo en cualquier parte del mundo, sobre todo en Sudamérica, ven que te ha dado mal un año y te fuiste. Chao, te fuiste. Claro. O sea, es muy mediático y eso lo puede haber hecho Egas y no lo hizo. Él tuvo visión, ¿viste? Y respetó más a... Yo se lo he dicho siempre, ha respetado, valorado más el camino que uno recorre que el resultado final. A mí me gustaría que cuentes y hagas una reflexión a la gente. Si tendrías que hacerle una sugerencia, algún mensaje que quieras decirle a nuestra gente que nos está viendo, ¿qué le dirías? Todas las experiencias que he vivido desde chiquito hasta el día de hoy. ¿Qué le diría? Primero que hay algo que está muy dicho y es cierto, no hay que dejar de soñar. Yo soñaba con ir a un mundial y lo pude hacer. Me rebusqué para armar un equipo y ir a un mundial. Lo soñé, quería ir y fui. Era improbable que Célico pudiera ir a un mundial. No sé si me explique. Yo no podía ir ni a la esquina ni a mi casa. Tenía una moneda. Me firmé a Francia. Entonces yo creo que el que sueña y de verdad y le pone empuje, las cosas se logran. La otra cosa que quiero aprovechar también en tu programa es agradecer a la gente aquí en el Ecuador porque esto que me ha pasado ahora con la selección es como la posibilidad de tener una devolución con todo lo que me han dado. Me dio mi esposa que es una mujer maravillosa, mi hijo que es maravilloso. Muy buen trato en los clubes donde estuve, Nacional, en Católica, ahora en la Federación. Buen trato, buena gente. Preguntar a los periodistas si tengo una relación con los periodistas. Total, yo lo puedo confirmar. Siempre, siempre, siempre ha sido la llamada y siempre he estado bien atento toda la vida. No, no tengo más que pagar el agradecimiento y hoy cuando me paran en la calle y me dicen gracias, es muy fuerte para mí que me agradezcan a mí. ¿Entendés? Es muy fuerte. No sé si me explico. Te lo digo de corazón. No, gracias a ti. La verdad, nos pusiste muy feliz. Gracias. Tenemos acá, también porque te llevo estos aceite. Alarga, ¿cómo es? Alarga tu cambio de aceite hasta 8000 kilómetros con jabolín semisintético. Sí, 8000 kilómetros. Jaboline, 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 porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo, te asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y la máquina protección, la máxima protección para tu motor. y si jaboline lo dice, es cierto. Jaboline, ¿sí o no? ¿Está bien? Jaboline, buenísimo. Así de fácil. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Ya terminamos? Así de rápido. Yo quiero agradecerte en serio. Ha sido fantástico. Oye, no puedo creer de tu vieja lo que hiciste para irte a un mundial de Francia que esa no tenía ni idea. No sabía que eras arquero. O sea, y ya después, y en los entrenamientos acá en Guayaquil, en Quito, ya no te lanzaste más. No, que si tengo un problema en la cadera, no puedo. ¿Sabes qué? Ahora hago natación, villar, todo poco impacto. Bien. Un agradecimiento también a todo el cuerpo técnico, a todos los dirigentes que apoyaron a Jorge, por supuesto, a los jugadores que han sido maravillosos. Qué duro que va a ser la elección. De repente, se te puede quedar alguien. Sí. Y sí, tenés 21 jugadores ahora. Ay, papá. Tenés 21. Sí. En el sudamericano eran 23. Ya de por sí tenés que descantar a dos. Y por ahí que se pueda sumar alguien, Dios no quiera, alguien no se lesione o algo por el estilo. Así es. Pero bueno, creo que tienes un problema lindo porque le has cambiado la mentalidad a estos chicos y se noten en la cancha. Tienes un problema lindo porque hay condiciones. Me alegra mucho. Felicitaciones, hermano. Gracias. Y gracias. Gracias por andar de esa alegría. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Jabolini. Gracias a La Posta. Gracias, por supuesto. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más? Andalucía. Andalucía, pues, señor. ¿Qué le pasa? Un aplauso para el profesor, señor. Gracias, querido. Nos encontramos en otro capítulo más de Castigo Deportivo. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.